Hola, bienvenidos a Pensando en Grande. En esta ocasión, Ana Pau, Fernanda y Diego me van a contar unas historias extraordinarias. ¿Me acompañan? Me dices que tú ya saliste en el periódico. Sí, leí una planta. Ajá. Leí una planta a un muchacho. ¿Y luego qué pasó después de salir en el periódico? Yo me pinché en una espina. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Seis. ¿Y en qué año estás? De preescolar. ¿En preescolar? Sí, pero en tercero C. No, en tercero C, pues ya vas a pasar casi a primaria. A ver, Diego, ya regresó Diego acá con nosotros, le pedí la revista y no me has traído la revista de bebé. ¿Dónde está? Porque no he podido. ¿Te fuiste a Guadalajara? Lo que pasa es que te fuiste a Guadalajara. Sí, pero ya no tengo ninguna revista. ¿Te dolió? Me dolió mucho. ¿Y qué pasó después? ¿Quién te curó? Mi papá me salvó así mi mano. Ajá. Y después me cargó y lloré. ¿Y qué? ¿Te vas a seguir estudiando primaria y secundaria y prepa? Sí. ¿Y luego qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser maestra. Oye, qué bonito. ¿En Guadalajara cómo te fue? ¿De viaje? Bien. Ah, ya se fue. Pero oye, ¿tú viste cómo plantaban todas esas plantas? Ajá. ¿Y cómo las plantaron? Con una... para cavar. Y una pala, claro. Así, me ensució las manos porque era tierna. Entonces las dio el muchacho para que las planten otra vez. ¿Y vas a ser maestra de niños grandes o de niños chicos? De niños grandes. ¿Y qué les vas a enseñar? Les voy a enseñar a hacer matemáticas. No me digas que sabes hacer matemáticas. Muy bien. Oye, pues enséñame a mí, ¿no? Porque yo no sé hacer matemáticas. Entonces fuiste a Guadalajara. ¿Qué hiciste en Guadalajara? Cuéntame. Uh, muchas cosas. Tengo videojuegos. Jugué videojuegos con mi tío. Ah, con tu tío. ¿Qué videojuegos jugaste? Y me regaló un teido de los Minions y una cámara. ¿Y los árboles eran pequeñitos? ¿Eran plantitas chiquitas? Eran plantitas muy pequeñitas. Entonces tú a ti te... Unas pequeñitas, unas grandes y unas medianas. Ok. Entonces tú estás de acuerdo en que la gente plante árboles y plante plantitas. Ajá. ¿Qué opinas de los maestros? ¿Cómo son los maestros? Muy. Es que ellos educan mucho a los niños. ¿Los educan bien? Sí. ¿Crees que es una profesión fácil o difícil? Fácil. Fácil. Bueno, a ti te parece muy fácil y eso es importante. Hombre, ¿por qué no me llevas a Guadalajara? A ver si me regalan algo. ¿No? Si voy a Guadalajara, ¿qué crees que me regalen? Nada, porque no te conocen. Ay, pues de veras, llévame a presentar. No seas así. ¿Y tú? ¿Te gusta la ecología? Me gusta la ecología. Sí. Plantar. ¿Te gusta plantar? ¿Por qué crees que sea bueno plantar? Para que las planten otra vez. ¿Y crezcan las plantas también? Ajá, y las regues. ¿Qué otros materias te gustaría dar en la escuela? En la escuela también me gustaría hacer deportes. Oye, mira, nada más, ¿qué deportes vamos a dar? ¿Porras? Basketball. Basketball. Ay, no me digas que juegas basketball. Está tu abuelita en Guadalajara, ¿verdad? ¿Qué dice la abuelita? Que me da muchos besos. ¿Te da muchos besos? Mira, mira. Eww. Mira. No, ¿cómo estás aplazando? Oye, le va a doler, hombre. Oye, ¿sabías de un dicho que en la vida mía? Fíjate, ¿eh? A ver, ¿cuál ya has hecho tú? Una. Hay que plantar un árbol. Tú ya plantaste un árbol. Eso, ya lo hicimos. Hay que escribir un libro. ¿Ya escribiste un libro? No. ¿No? Pero hay que escribir un libro. ¿Estás de acuerdo? Pero solamente lo vi. Ah, ¿dónde lo viste? En mi casa había unos. ¿Unos libros? Ajá. ¿Ya los leíste todos? No. Oye, eres buena para muchas cosas. ¿Qué opinas del deporte? El deporte también está muy bueno. Muy bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y qué le dirías a la gente que no practica un deporte? Es que cuando juego a fútbol, como me dan, como tienen una pelota, pues dan pelotazos y ese clase no me gusta. Estábamos hablando de los bomberos. Cuéntame, ¿qué sabes de los bomberos? Uuuh. ¿Qué hacen los bomberos? Apagan los incendios, tienen muchos camiones. ¿Y qué más hacen? ¿Crees que son valientes? Sí, se meten al fuego. ¡Guau! ¿Y qué pasa con ellos? No se queman. ¿Por qué no se queman? Se meten al vapor, al humo, a donde se está quemando con una máscara. Es que leo unos de princesa. Ah, ok. Y leo otros. Un día, un día solamente vi uno de Nemo. Ah, de Nemo. Uno de princesas. Ok. Oye, ¿y en los libros que viste en tu casa había uno de Gabriel García Márquez o una cosa así? ¿O nada más eran de puras princesas? Habían princesas y Nemo y sus amigos. Eres buena estudiante. Matemáticas la hacemos. El deporte también. Vas a ser maestra. Este, ¿qué más quieres ser cuando seas grande? También voy a ser maestra de ballet. ¿Y qué vas a hacer con tanto dinero cuando ganes? Voy a comprar ropa y también voy a comprar una casa. ¿Y qué? ¿Consideras que son muy valientes y que la gente los debería de respetar? Sí. Porque luego no los respetan, ¿vieras? Es que a los bomberos y a los policías no les pagan bien. Ah, a ver, cuéntame esa historia que no me la sé. A los policías hay malos y buenos. Sí. ¿Y no les pagan bien? No. ¿Por qué no les pagan bien? Pero a los buenos les pagan bien. ¿Sí? Sí. ¿Y a los malos por qué no les pagan bien? Digo, a los malos les pagan más y a los buenos les pagan menos. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen eso? Pues eso no lo sé. Y princesas y Nemo. Oye, ¿y qué opinas del de princesas? ¿Te gustaron? Ajá. ¿Por qué te gustaron el de princesas? Porque me gustan las princesas. Ah, ¿y tú quieres ser princesa? Ajá. ¿Y cómo va a ser tu personaje de princesa? ¿Cómo se va a llamar? Disculpa. No sé. ¿Cómo le podemos llamar? Todavía no pienso. ¿Podemos pensarlo ahorita? ¿Te ayudo? Ajá. ¿Sí? Ándale. Tú sí eres previsora. ¿Vas a comprar ropa? ¿De qué tipo de ropa te gusta? Me gustan los vestidos y los pantalones y los shorts. Shorts, vestidos y pantalones. Ok. ¿Tienes alguna modista en especial? ¿Algún diseñador? ¿Vestidos de diseño? No. Solo tengo puros vestidos de colores y zapatillas y zapatos. ¿Quién decide eso del pago? El jefe de todos los policías. Oye, ¿y crees que eso es justo? No. ¿Qué les tenemos que decir al jefe de los policías? Que les dé más dinero. ¿Como cuánto les debe de pagar? Como 200 mil pesos. A ver, ¿cómo sería un vestido de princesa para ti? Blanco. Blanco, ok. ¿Zapatillas o sin zapatillas? Las zapatillas quiero que sean negras. Mi vestido negro. Ah, ya no blanco, ya vamos al negro. Ajá. Entonces te gusta así como medio dark. Mi corazón me gusta el negro. El color favorito es negro y todos los colores. Y la casa, ¿cuándo la vas a comprar? La voy a comprar cuando sea febrero. ¿Cuando sea febrero? Ah, pues ya para el año que entra, ¿ya tienes ahorrado algo? Sí. ¿Para el enganche? Para el enganche, todavía no. ¿Las escrituras? Las escrituras, todavía no. Este, ¿y cómo cuánto les pagan ahorita? Ah, como 20. Ah, no, lo alcanza para... ¿100 mil pesos? No, solo 100. ¿100 pesos? O a veces 80, o a veces 90. ¿Para qué te puede alcanzar 100 pesos, 80 pesos o 90 pesos? O sea, dime, por favor. Ah, a mí me alcanza como para 40 bufs. ¿Qué es un buf? De la película Home. Ah, bueno, para eso sí nos alcanza, pero el bombero que arriesga su vida, el policía que arriesga su vida y le pagan tan poquito. ¿Y sería así un vestido como el de Maléfica? Sí. ¿Te gusta el de Maléfica? Sí. ¿Y no te da miedo? Los ojos los quiero blancos. Ah, ¿los ojos blancos? Sí, pero acá los ojos blancos. Las... ¿Pestañas? Las pestañas las quiero rojitas. Rojitas. ¿Cuánto va a costar tu casa? Es que yo lo quiero en mil. ¿En mil? ¿De tres pisos o de dos pisos? De tres pisos. De tres pisos. ¿Cuántas recámaras? Dos. Dos recámaras. Una para ti, me imagino. ¿Y la otra? Para los niños. ¿Qué se te ocurre que hagamos para que les paguen más? A ver... ¿Qué se te ocurre? A ver, pensemos. Que yo sea el jefe y que les dé más dinero. Que tú seas el jefe. Mira, si sí sabes por dónde es el asunto. Ya de ahí ya tenemos el atuendo. ¿Y vas a vivir en un castillo o en el bosque? En un castillo. ¿En el castillo? ¿Cómo va a ser el castillo? Dos. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos cuartos? Dos. Dos habitaciones. Una para ti y la otra para... Mi hermano. Ah, tu hermana, claro. Para los niños, tus hijos. Eso me está gustando. A ver, ¿te vas a casar cuándo? Cuando seas grande. Sí, ¿cuántos años vas a tener cuando seas grande? Veinte. Veinte. A esa edad nos vamos a casar. Ajá. Entonces, tú quieres ser el jefe de la policía y de los bomberos. Oye, fíjate, te voy a contar. Estamos a tiempo. Fíjate que ves que hay elecciones de gobernador y esas cosas. Ajá. ¿Qué te parece si te vas de secretario de seguridad pública estatal? Eso sería muy difícil. Apenas soy un niño. Y en ese castillo, ¿qué más va a haber? Dos habitaciones. ¿Va a haber cuarto de tele? Ajá. ¿Sí? Va a haber tele. Ah, va a haber tele, claro. ¿Las princesas ven tele? No sé. ¿No? Pero tú sí vas a ver tele. Ajá. ¿Ya tenemos al novio? No. ¿Alguien nos gusta? Ajá. ¿Quién nos gusta? Emilio. Emilio. Yo les diría que le den muchos juguetes. Ah, sí. Ellos también juegan, ¿no? Digo, me imagino que tienen derecho a jugar. Sí. ¿Qué tipo de juguetes sugieres para el equipo de bomberos? Una nueva patrulla. Una nueva patrulla, claro. Un avión patrulla. ¿Y cuál otra cosa? Un helicóptero patrulla, un bote patrulla. ¿Cómo te quieres llamar? ¿La princesa Marifer? No. No. ¿Qué otro nombre? ¿Tu nombre te gusta? No. ¿Por qué no te gusta tu nombre? Me gusta del jardín. ¿Del jardín? La princesa del jardín. Ajá. Ok. Entonces. Mi hermana quiero que sea la princesa de los patitos. ¿Y ese Emilio dónde lo podemos encontrar? Está en la escuela, pero cuando trabaja está en mi mesa. ¿Y el bote patrulla para dónde? ¿A quién Querétaro sirve? Para cuando vayan al mar. ¿Cuando vayan al mar aquí en Querétaro? Una lancha patrulla. Sí, claro. Sí, allá en la universidad. Sí, ¿verdad? Vamos a una pausa y regresamos aquí a Pensando en Grande. ¿Ven qué rápido? Continuamos. Y cuéntame, ¿en tu castillo entonces dos recámaras, baño o sin baño? ¿Las princesas hacen del baño? Pues no sé. ¿Hacen del baño las princesas? No. ¿No? ¿Se aguantan? No. ¿Entonces en el bosque? ¿Van y hacen en el bosque? No. Uy, entonces, bueno, vamos a poner baño en tu castillo. Mira, no vaya a ser de las de... Ah, entonces lo tienes cerquita. Emilio lo puede encontrar en el Fray Luis. Sí. Y trabaja contigo en tu mesa. Ajá. ¿Y qué tal es? ¿Es buen estudiante? Sí. ¿Y qué más hace Emilio? Emilio sabe muchas cosas. ¿Sabe muchas cosas? ¿Cómo qué sabe Emilio? Sabe sumar de dos dedos. Ay, ajá. Y también sabe restar. Entonces, en Querétaro vamos a usar la lancha para ir al mar. Ana, ¿has ido al mar en Querétaro? Sí. ¿Sí? Yo he ido a Cancún. Ah, Cancún. ¿Aquí no has ido al mar? No. ¿No? Aquí no hay mar. Ah, bueno, yo dije, pues, me estaba diciendo de la lancha. ¿Cocina? Cocina, ¿no? No. Ah, ¿no vas a cocinar? ¿Por qué? Está bien, quiero cocinar. Ah, sí, una cocina. Oye, un panquecito, una botanita, una cosa así, ¿no? ¿Y reza bonito? Sí. ¿Y por quién pide, Emilio? Pide por los que se murieron y por su familia. Oye, ¿y tú también pides así? Entonces, los dos tienen algo en común. Rezan bonito, son buenos en matemáticas. ¿Y de qué platican? Mmm, solo a veces platicamos en el recreo. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Porque en la clase no podemos platicar. No. Pues nos regaña a los maestros, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves a México ahorita? Muy bien. ¿Cómo está en Cancún? Bien, hay mucho mar. Mucho mar. Yo no me quise meter al mar. Ah, no te quise. ¿Por qué? Porque sentía la arena. ¿Y qué se siente con la arena? Bueno, arena mojada como tierra. Sí. Dentro de los pies. Y tomé el agua y se siente salada. No, mucha sal, ¿verdad? ¿Quién le echó la sal? Así el agua del mar. ¿Sí sabes cocinar? De pequeño no sé cocinar. ¿Pero de grande sí vas a aprender a cocinar? ¿En el recreo qué platican? En el recreo jugamos una vez y platicamos de quién ganó y eso. Y luego hicimos el trabajo de quién ganó y ya nos pusimos a trabajar cuando se terminó el recreo. ¿Cómo sabes tanto de los sueldos? Ah, pues lo veo en las noticias. ¿Ves las noticias? ¿Qué más ves en las noticias? Que se hunde la tierra. ¿Se hunde? ¿Dónde se hundió? ¿Para no pasar por ahí? Se destruyó casi toda la tierra. Oye, qué fuerte. ¿Dónde fue eso? Perdón. Eh, no sé. De grande. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Lo que quieras. ¿Y qué es lo que quieres? No sé. Te divierten mucho. ¿Y compartieron el lunch? Sí. Ah, pero es importante. Hay que compartir, ¿verdad? Sí. ¿Qué comieron ese día? Chilaquiles. Se pasó una ola y destruyó todo. Oye. Ah, entonces con razón... Se pasó al mar. Con razón dices que no te quieres meter al mar. Da miedo, ¿no? ¿Y qué hicieron para corregir todo eso? Uh, pues hicimos un castillo de arena. ¿Y tu mamá qué es? ¿Qué hace tu mamá? Mi mamá es una jefa. Ah, tu mamá es una jefa, sí. Es jefa. La presidenta. Emilio. Entonces, ¿con él te quieres casar? Sí. ¿Y con él vas a tener cuántos hijos? Dos. Dos hijos. ¿Y van a hacer boda? Sí. En Cancún hubo un tornado. ¿Hubo un tornado en Cancún? Sí. ¿Y qué pasó? Porque el cielo... Yo quisiera que lanzara, en vez de lluvia, lanzara lluvia de dulces. Ay, tú sí sabes. El festival. ¿Va a haber un festival? ¿O ya fue el festival? Sí, por el festival. ¿Y qué pasó en el festival? Bailamos. ¿En serio? Ajá. ¿Y cuál bailaron? La de muébelo. ¿Cómo va a ser tu boda? Voy a tener flores rosas y blancas. Voy a tener un vestido blanco y un muelo blanco. Y mi boda va a ser con sillas. ¿Sí? Y mesas. ¿En vez de torrado? Aire de paletas de hielo. ¿Aire de paletas de hielo? ¿De qué sabor? De limón. ¿Y tú bailaste bien? Muébelo, muébelo. Esa. Esa. ¿Y te salió bien? Ajá. Ah, qué bueno. Dice mi mis que bailo más hermoso que mis amigas. El pastel de mi boda va a ser dos pisos. Dos pisos. ¿Me vas a invitar? Sí. Que caiga toda la nieve, toda la nieve. Pero de sabor. Ajá. En barquillos. Sí. Eso está bueno. ¿Y te los vas a comer todos? Sí. Eso está bueno. ¿Y no vamos a comer frutas y verduras también? Y que caiga milanesa y nuggets. Oye, me imagino que has de bailar hermosísimo. Sí. ¿Sí? Se te facilita el baile. Ajá. ¿Te gustaría ser bailarina de grande? Ajá. ¿Y te gustaría salirme en la tele, por ejemplo? Quiero ser una bailarina como esta. Ella quiere ser bailarina así como ella. Quiero tener el vestido igual que ella. ¿Igualito? Ajá. ¿Cómo tengo que ir vestida a tu boda? Digo, no quiero ir mal, ¿verdad? Como tú quieras. Oye, Emilio, ¿cómo va a ir a la boda? Con traje negro y corbata y su playera blanca. Y oye, ¿y a quién le podemos pedir que del cielo caiga todo eso? Adiosito. Adiosito. ¿Y qué crees que nos diga? No sé. Vamos a pedirle. ¿Cuándo hablas con él? En las noches. En las noches. ¿Le pudieras pedir hoy en la noche? ¿Tú tienes alguna modista? No. ¿No? En mi escuela no tengo. ¿Y qué dice tu mamá al respecto de que ya tienes planeado todo? Dice que esté bien y que cuando tenga 20 años que ya me puedo casar. Pero te la tienes que pedir tú. ¿Y crees que nos puede hacer un vestido igualito? ¿Y tu papá qué dice? Igual. Igual. O sea, aprueban tu matrimonio con Emilio a los 20 años. Sí. Diego, y cuéntame algo. ¿Cómo vamos con el asunto de la escuela? ¿Qué año vamos a pasar? A tercero. Digo, a primaria. Ya. Pero yo no voy a estar aquí en primaria. ¿Por qué? Me voy a ir a León. ¿Te vas a ir a León? A una nueva escuela. Que voy a estar ahí en primaria. Oye, te vamos a extrañar. ¿Y aquí en Querétaro dónde crees que podías bailar? Ya cuando tengas tu vestido, obviamente. Ajá. ¿Dónde? En el jardín, en lo que quieras. Ah, ¿dónde quieras? Ajá. ¿Y quién va a pagar la boda? Yo. ¿Tú la vas a pagar? No, chócalas, eso sí me encantó. Eso sí, te digo, ya vas a ser independiente. ¿Y ya tienes escuela? Sí. ¿Y te vas a portar bien en la escuela? Sí. Puedes tener, donde tú te pongan, tú vas a bailar. Ajá. ¿Y cuál vas a bailar? ¿La de muévelo, muévelo? Ajá. ¿Cuál vas a bailar? ¿El lago de los cisnes? Ajá. Ese es bueno. Allá en el Frail Luis, aparte de que con Emilio y que reza y que reza muy bonito, este, les enseñan de Dios, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué les enseñan de Dios? Es que nos enseñan que cuida mucho a nosotros. Sí. Y que cuida toda la gente y todo el pueblo. ¿Y qué hay en el león? ¡Muchas cosas! Está la estatua de un león. Ay, ¿y qué no te da miedo? Está la estatua en el centro, que no he ido. Quiero que sea todo negro con brillantina negra. Ah, todo negro con brillantina negra. Bueno, ya no, entonces ya no va a ser igual a esta, pero le decimos a la modista, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Y a ti te cuida? Sí. ¿Y has hablado con él? Sí. ¿Qué le cuentas? Le cuento que me siento muy feliz este día y que a veces me siento triste. ¿Por qué te sientes triste? Es que a veces me siento triste porque extraña a mi perrita en la que ella se murió. Oh, pero se fue al cielo de los perritos. Sí. Y ella vive muy contenta en el cielo de los perritos. ¿Y qué más hay en el león? Ay, hay zapatos. ¿Te encargo unos zapatos? Sí, allá venden zapatos el león. Te lo mando. ¿Me lo mandas? ¿Por paquetería? Unos tres pares, ¿no? No puedo. Oye, ¿te gustaría ir a Rusia? ¿Qué es Rusia? Es un país. ¿No ha sido? No. ¿Cómo que no ha sido? Solo a la playa. A la playa. Solo a Cancún. ¿Y qué tal te pareció Cancún? Está muy bien. ¿Qué hiciste en Cancún? Nada. ¿Cuáles animales te gustan más? ¿Los gatitos, los perritos, los pollitos, los periquitos? Todos. Hay bonitos zapatos allá en León. ¿Eh? No tan bonitos. ¿Hay mejores aquí en Querétaro? Sí. ¿Qué tipo de zapato hay en Querétaro? Uy, hay una zapatería que se llama Zapato. ¿Zapato? Sí. ¿Y qué tipo de zapato venden ahí? ¿Zapato tenis? Uy, de Padres. ¿Sí? Venden de Kitty, de Spidey, de Iron Man, de Akats, de los Transformers, del Chavo del Ocho, de los Minions. Cuando seas grande, aparte de ser bailarina y todo, ¿te vas a casar? Ajá. ¿Ya tenemos el novio? No sé. ¿Todavía no? Ajá. ¿Cuáles serían los primeros zapatos que te quisieras comprar? ¿Los de Spiderman o los de Iron Man? ¿Hasta después? ¿Cómo? Para que seas grande. ¿Hasta que seas grande? Ajá. ¿Cómo qué edad vas a tener para cuando tengas novio? Creo que la misma edad de mi mamá. ¿Y qué opinas de que la gente cuida a los animales? Opino que los cuiden mucho y que los saluden para que no se mueran. ¿Cuándo va a salir mi video? ¿Cuándo va a salir tu video? No. ¿Cuál video? Este. Ah, este. Este, pues, ¿cuándo quieres? ¿Cuándo quieres que salga? Mañana. Mañana. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. ¿Ya oíste, Lalo? Tranpranito te aplicas, por favor. 10 de la mañana. ¿Por qué canal quieres que salga? No, pero dime canal, amigo. Si vas a producir, produce bien. Video 2. ¿Cómo ves el mundo? ¿Está bonito o está feo? Está bonito. ¿Qué cosas tiene bonitas el mundo? Todo. ¿Todo? ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Lo que más me gusta... Sí. ...es el cielo y papá Dios. ¿Y ya tienes tu club de fans? Ah, sí, tengo fans. Ah, y no me has dicho las fans. Tengo dos niñas, o diez. ¿Dos o tres? De primaria. Anda, y de primaria. O sea, ni siquiera de tu salón de primaria. Gracias por habernos acompañado en otro programa más de Pensando en Grande. Los espero la próxima semana. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo programa. Nos vemos en el próximo video con mis fans.